En la colonia La Merced 2, vecinos colgaron algunos carteles en postes con los rostros de supuestos ladrones, pero la Dirección de Seguridad Pública Municipal señaló no tener reportes ilícitos en dicho sector. La presencia de dichos carteles, en los que se pide llamar al 911 si detectan a estas personas en actitud de sospechosa, llamó la atención de ciudadanos, por lo que estos se difundieron en redes sociales. El comisario César Perales, director de la corporación, manifestó sin embargo que no se tenían reportes de estos delitos en la colonia La Merced 2, pese que en este sector se cuentan con tres grupos de WhatsApp precisamente con este propósito, para tener un contacto directo y permanente con la autoridad. Señaló que en el sector mencionado son recurrentes las quejas por riñas o bien por vecinos ruidosos que molestan a los demás con música a altos volúmenes, pero hasta el momento no se tiene conocimiento de casos de robos a casa habitación. El comisario César Perales manifestó que la ciudadanía debe seguir los canales adecuados para denunciar este tipo de hechos, no a través de las redes sociales, pues si la autoridad no tiene seguimiento de las mismas, ni siquiera se va a enterar de ello. Destacó que en lo general se ha fortalecido la estrategia de prevención de delitos más que la reacción, lo que sumado a un despliegue importante de elementos, ha contribuido a mantener bajo control la incidencia delictiva. La corporación maneja actualmente un promedio de respuesta a un reporte de 5 a 7 minutos, pues está trabajando para hacer lo necesario a fin de que se mantenga en un máximo de 5 minutos.